regresa maría con todos los miques y pericos como ha estado marillita la del barrio la miro bien guapa bien elegante parece ganadera cuánto ganado tiene pues yo ninguno como la parece 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 una ganadera con ese sombrero esa camisa no me cualquiera después la patrona maría de veras que sí parece que fuera de las mujeres que tienen billetes que tienen ganado hacienda la patrona maría lo viven delante yo hermano jelping dígame qué ha pasado maría pero aquí son los problemas problemas ya ven qué pasa mira ese hombre que salió ahorita allí que yo creo que el patrón suyo tiene que ser algún fan suyo ajá qué pasó con ese fan con jesucritor dijo que aún no sale manzoniando jutano y amengano ajá qué pasa con él pues si yo menciono a alguien es por ganarme mis pesos porque yo voy a estar botando baba mi baba de mi boca así como lo ha botado marito no soy igual a él de duda o sea que en pocas palabras usted va a entender que cada saludo cada mención de maría vale dólares vale oro oro no y no le pida vale oro dólares y me voy y voy contra mi dinero no voy por hacerles payasos no no soy payasa ni soy ni me miran pichingos en la cara para que todo lugar lo tomen a lo quieran tomar a hacer hacer los ultimedia la gente como día hoy es tan ignorante mire cuando no porque yo le voy a decir algo más famosa he sido yo en estos en estas grabaciones en los teléfonos de de cámara en cada en cada teléfono de cámara que hay hoy la más famosa he sido yo que esta gente ignorante que salía hoy que no tienen gracia ni para tirar ni para hacer un vídeo no hacen bien los trabajos manuales pues sí porque son porque son ignorantes y estúpidos para hasta hablar mira marito ahí se tira ahí se mete a hablar que ese hombre está prohibiendo que salió ahorita está prohibiendo que uno miente al que a los dos estos que mentó ahorita y como él no le prehime cuando están grabando grabándolo a uno que se pongan el que esté grabándolo a uno a hablar paja contra de otras personas y que uno y metelo a uno ponerlo a uno de trampa que se ponga a tirarle hasta saludos a personas que tal vez no le van a ni ayudar ni a ayudarle a uno ni para su pollo ni para su soda o sea que gastan 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 polva de sopilote pues sí y no dan nada porque y como marito ha sido otro ignorante por eso es que todo el mundo ahora lo tiene diolote o sea que maría en pocas palabras me da entender de que hay gente que se aprovecha de usted por marito pues sí porque mírese mira mire ese maje de junio ese maje de calaca hay ando a estuvo hay ese calaca solo haya quedado hasta de que va a andar grabándolo a uno que va a llegar hasta mi casa y todavía los patrones de él le llaman palabras contra de uno y todavía no le llaman la atención en los pasos que anda a él o sea que en poca palabra usted siente que no está bien grabar porque la utiliza de payasa es lo que me está dando a entender usted juegan con el sentimiento de uno y marita tiene sentimientos verdad y a quien los pueda sacar adelante y son tan pendejos esas personas que graban a uno que lo que le ponen que lo meten en el trabajo a trabajar en esas en esas en grabaciones a uno son tan pendejos que mire el principal junior y ese calaca solo andan apoyando personas mire ese junior hay cuando yo estaba recién que no tenía casa y estaba recién llegada yo aquí antes de venirme para aquí para vivir hasta aquí a tocoa le pedí lo reinterrogué y le dije en videos y en grabaciones si me podía hacer una casa solo quedó por robarse grabaciones de mí solo repitió que iba a mandar y solo lo dijo de esta labio que la iba a mandar a hacer y más fue la boya y el escándalo que tiró y más no saben los patrones de ese de ese maje de junior que también está jugando él con el sentimiento de uno ok María lo que me está dando a entender usted que hoy que ya María está ya es famosa que ya es realizada que ya la gente lo conoce mucha gente quiere aprovechar y antes a María no la ayudaba nadie le ayudaba es lo que me va a entender usted y ahora como la gente como los patrones de uno son tan ignorantes hasta para hablar ahora es que más bien en vez de salir adelante con un trabajo más bien lo terminan de apagar María la gente cuando la mira en la calle la grava y no le quiere pagar quieren videos de gratis y eso es lo que a usted le molesta me va a entender eso igual ese junior cuando ha venido él le grabó a uno antes hasta había algo en él él está al lado de la ganta cuando antes él lo llevaba hasta dormir cuando no teníamos donde dormir o cuando no allá vamos él nos llevaba hasta dormir en la casa los daba los invitaba un bocado y no lo andaba pensando ajá pero entonces te agradecido porque les ayudaba porque está enojada si antes les ayudaba pero no me ha dejado hablar bien bueno vamos a ver termine de hablar pero es porque tenía que estarme dando en ese trabajo ¿por qué se lo tradí? que también me hizo miles de robos a mí ¿robos de qué? de dinero o de video porque de video dinero en video pero eso que usted me está y en grabaciones pero eso que usted me está yendo es grave porque hay que tener pruebas porque a usted le puede decir cualquier gente te mande dinero porque miren el caso le voy a mencionar algo hay gente que inventa falso en el caso de de Cristian y Yorbelina le había dicho que me habían mandado pisto y ahí me estaban va a llamar y gente que le llama te mande pisto pero es mentira ¿usted por qué dice eso? ¿tiene prueba usted de eso? pues yo sé pero ahí está Mario de testigo yo no creo que no se acuerde las grabaciones que cuántas miles de grabaciones me va haciendo Cristian Cristian quiero decir Junior quiero decir el de la danta ahí está Marito de testigo lo repito que no me deja mentir no creo que usted que parece usted tan mudo y tan ignorante así como sirve para hablar paja en otras formas que no le ni le interese bueno al fin y al cabo lo que María quiere es decir que no va a grabar no va a grabar si no hay billete pues sí porque usted sabe que yo trabajo por mi billete no le trabajo de gratia a nadie ni soy por recarga de nadie ni pichingo ni payasa de nadie muy molesta María por eso pues yo sé se quieren aprovechar de su inocencia porque Cristian va por qué usted está usted está enamorado de Cristian ay 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 ahhh cómelo ahhh está enamorado de Cristian mencionando a Cristian ay Cristian ay se siente defraudado usted en pocas palabras por Marito pues yo sé no se siente defendida pues yo sé no se siente protegida pues yo sé terrible lo que está pasando María tanta maldad en este mundo María María, la gente aquí, la gente allá, María, coja seria, y esa imagen, esa imagen le voy a decir, que ya agarró de contrato al Marito, porque como lo mira a gente cerrada, se aprovechan de la inocencia de Marito, lo mira que Marito no le va a hacer nada, por eso le va a cerrar a María, será que por eso se quiere aprovechar María, mira que alguien esté, está en un problema con uno, solo es bueno, allí no responde por uno, sino que solo es bueno, para andar metiéndose en lo que a él no le interesa, y es queriendo llevar la vida ajena, hay saludando a este mundo y a Raimundo, que es tan pendejo que no le piden ni para la barra de jabón a la gente, adelantado, María está muy molesta porque se quieren aprovechar de ella, y aparte siente que Marito ya no la defiende como antes, siente como que anduviera sola, es lo que me va a entender, es lo que me va a entender usted con pocas palabras, será así o no será así, si va, bueno y ahora esto está perro, María no sé, vamos a seguir hablando con María, gracias a todos, de parte de todos, saludos a todos, les saludamos de parte del canal a todos los que nos miran a través de los videos, saludos con María, la del barrio.